No puedo creer que ese torpe de Trent robó mi canción. No volveré a confiar en nadie. Siempre puedes confiar en mí. ¿Seguro, Austin? ¿Seguro? ¿Y cómo logró hacer el video? Es exactamente igual a Double Take. Alguien debe haberle contado el secreto técnico. Probablemente nunca sabremos quién fue. Ok, yo lo hice. ¡Me presionaron! ¡Ay, humillación! Iba a cantar esa canción en el show de Wanda Watson. ¡No! ¡Odio a ese Trent! Olvida a Trent o te torpe o como sea que se llame a sí mismo. Él no puede escribir canciones y no es talentoso como Austin. Créanme, él es una brisa de verano. Tefama no es una brisa de verano. Su meteórica subida se asemeja a la de otra famosa sensación, Austin Moon. Estoy aquí con Tefama para preguntarle, ¿hay una nueva rivalidad entre estrellas pop? ¿Hay una nueva rivalidad entre estrellas pop? Oh, bien. A Tefama no le gusta empezar rumores. Sí, la hay. ¿Todo bien? ¡Wow! ¿Oyeron ese rumor? ¡Austin y Tefama son rivales! No hay rivalidad, lo acaba de inventar. ¡Qué locura! ¡Es como si copiara toda mi vida! Bueno, yo no iría tan lejos. ¿Qué hay, perdedores? El nuevo amigo de Tefama, Dex. ¿Qué hay? Dos dedos. ¡Él está copiando toda mi vida! Ni siquiera haces bien el que hay, Trent. ¡Ey! Este, Tefama. No, es Trent. ¡Ey! Calma, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora hay dos des. Esta es mi peor pesadilla. No te saldrás con esta, Trent. Ya lo hice. Y este, Tefama ahora, ¿ok? T mayúscula, F mayúscula. Debería ser L mayúscula, por ladrón. ¡Robaste mi canción! ¡Ey! Y Austin también robó tu canción. ¡Fue un accidente! ¿Un accidente? Bien. Lo mío también fue un accidente. Por accidente robé el CD. Por accidente grabé un video musical. Y por accidente... ¡Uh! Lo convertí en un éxito. Mi culpa. Sabía que no eras confiable. Yo no soy obsesiva como... ...algunas personas. O una ingenua como... ...otras personas. O una torpe como... ¿Des? ¡Ja! Ella te llamó ingenuo. Esto termina ahora, Trent. Voy a contar por internet a todos mis fans lo falso que eres. Esta contienda termina oficialmente. Esta contienda comienza oficialmente. Austin Moon acusó a Tefama de plagio musical. Suena como alguien celoso y por alguien hablo de Austin Moon. Tenemos al nuevo bebé llorón de la semana. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No soy un bebé llorón! No puedo creer que todo saliera al revés. Podrás aclarar las cosas en el show de Wanda Watson. Serán solo tú y ella. Austin. No puedo esperar a ir al show de Wanda Watson contigo. ¿De qué estás hablando? ¿No lo sabías? No lo sabía. Le dije a Wanda que iría a su show a terminar nuestra larga contienda. ¿Larga contienda? Sí. ¡Ni siquiera existías hace dos días! Sí. Ustedes van a estar entre Kristen Stewart y... No enloquezcan... El encantador de abejas. ¿Quién enloquecería por el...? ¿El encantador de abejas? ¡Amo al encantador de abejas! ¿Viste ese episodio en que junto a miles de abejas rescató al gatito atrapado en un pozo? ¡Sí! ¡Las entrena para hacer de todo! No puedo creer esto. Primero robas mi canción. Luego mi video. ¿Y ahora robas mi aparición en televisión? No te enojes, bebé. Sí. Todo bien. Dex, eso es mío. Todo bien. No soy un gran admirador de Tefama, pero tengo que decir que realmente me gusta ese chico Dex. Tiene un... no sé qué.